Bienvenidos, hoy quiero mostrarles una estrategia para Renala que hice y me salió bastante bien y bueno la quiero compartir con ustedes por si acaso están sufriendo. En teoría es un boss fácil, ok? La primera fase se entiende, pero yo estaba sufriendo aquí en la segunda. Entonces lo que yo recomendaría que hagan es invocar a los lobos o cualquier otro espíritu guardián que tengas antes de que empiece su segunda fase y me di cuenta que ella tiene una postura muy mala. O sea, si te quedas muy lejos te hace mierda con la magia, pero cada golpe le aturde, eso es lo bueno. Así que puedes llegarle a hacer una especie de stone lock como está viendo ahí con mis lobitos y es lo que lo que yo haría. Además cuando ella llegue a tener poca vida va a empezar a invocar ella también espíritu guardianes y ahí ya la cosa se va a poner muy cruda. Así que mira, mira, mira el daño que le estoy haciendo y más entre los dos, mi lobito y yo. Así que si está sufriendo mucho en su segunda fase como a mí, pues esto es lo que hice. Fue cuando me mató dos o tres veces sin hacer esto dije a ver, vamos a cambiar un poco la estrategia. Y miren, así de fácil se puede hacer esta lucha y estoy convencido de que alguien va a descubrir una manera más rápida de hacerla. Pero bueno, ya saben, invoquen antes de la segunda fase y ser súper agresivos con ella. No la dejes ni respirar, no te preocupes ni por tu barra de vitamina ni nada, porque ella también tarda mucho en dar su golpe. Así que nada, mucha suerte.